Sí que han estado por la tarde en una asamblea junto con la Plataforma Nacional en Defensa del Transporte, recuerdan la que ya paralizó gran parte de España en 2022 y que acaba de anunciar un paro indefinido también. Ninguna es mayoritaria, pero ambas ya han mostrado una gran capacidad de movilización. Allí está Antonio Ruiz Jaén en la Esplanada, donde se ha producido esa asamblea cerca del Metropolitano. Antonio. ¿Qué tal Roberto? Aquí tras esa asamblea que ha congregado a medio millar de asistentes, se han producido algunos momentos de tensión entre algunos de esos manifestantes que se han quedado y han intentado bajar el terraplén que está anexo a este estadio metropolitano, intentando acceder y cortar la M40, pero los agentes antidisturbios les han interceptado. Sea como fuere, tras esa asamblea, la Plataforma Nacional del Transporte, como decías, defiende las movilizaciones agrarias y convoca desde ya, desde esta misma medianoche, un paro indefinido. Habrá que ver en cualquier caso qué consecuencias tienen los próximos días y claro, qué seguimiento real tienen.